El uso de las piscinas en verano solo será para uso formativo y terapéutico. Así también lo ha anunciado el Ministerio de Salud, que aclaró, por ejemplo, que las piscinas de uso público van a permanecer cerradas. Terminó hoy en la primera clase. Emocionada yo también, porque le ha ido bien. Estaba un poco tímido, pero le ha ido bien. Ven, Mariano. Se quiere entrar de nuevo en la piscina, mira. Los niños son los más emocionados con el inicio de las vacaciones útiles. Y una de las actividades favoritas es la natación. Pero ojo, que únicamente está permitido el uso de piscinas para fines formativos y terapéuticos, según lo establecido por el gobierno. En ese sentido, los protocolos para acudir a una piscina son estrictos, partiendo por el aforo. El aforo ha sido reducido al 60%, que es la capacidad que nos corresponde por la actividad que realizamos. Eso es que cada grupo, cada profesor tenga máximo cuatro niños. En un verano prepandemia estábamos hablando de casi 12 alumnos por profesor. Tome nota, porque lo primero que le pedirán antes de ingresar es el carnet de vacunación. Esto aplica para el acompañante del niño, que debe ser una sola persona. Antes era muy común que el niño venga con papá, mamá, abuelito y todo lo demás. Ahora eso también se ha reducido. Lo que hacemos acá en la academia es tener el carnet en el WhatsApp de cada piscina. Entonces ahí podemos hacer la validación con el DNI. Debe saber además que los vestuarios permanecerán cerrados. Y el tiempo de permanencia en los alrededores de la piscina se limita solo al horario de la clase. Y cada padre solo debe esperar ahí a su niño, lo cambia ahí mismo, los vestuarios están cerrados para evitar aglomeraciones. Padres y madres acatan los protocolos con agrado, como Irma y su pequeño Fabricio. Con cuidado nomás, porque no queda de otra. Ellos están aburridos ya tantos dos años encerrados. Y confío acá porque sé que no hay mucha gente. Fabricio, ¿te ha gustado la clase? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo. ¿Todo? ¿Tu profesor, todo bien? Sí. ¿Te gusta estar con tus amiguitos? Recuerde siempre los protocolos. Aforo reducido al 60%. Lleve siempre su carnet de vacunación. Solo entra un acompañante. Los vestuarios están cerrados y la permanencia se limita al tiempo de la clase. Cumpliendo estas normas, unas vacaciones útiles, saludables, están garantizadas.